Buenas tardes, bienvenidos al décimo seminario-taller, las artes en contextos pedagógicos, comunitarios y culturales. En nuestro cuarto espacio de este semestre me complace presentar el proyecto dirigido por la profesora Yanel León, se llama Expresando y proyectando mi futuro en Famindarte. Es un ejercicio que se está haciendo en el colegio IPN con las docentes en formación de la licenciatura en educación especial. Ellas dicen que Famindarte es familia, independencia, arte. Bueno, yo solamente les quiero dar la bienvenida, estamos muy complacidas y yo especialmente estoy muy complacida en que me hayan permitido presentar este proyecto. Creo que el último proyecto en el cual voy a participar emocionalmente. Estas chicas son Karen, Wendy, Carolina, Laura, Paola, Leidy y Diana Marcela. Creo que ellas van a presentar su proyecto y lo único que les digo es que bienvenidas a finalizar nuestro décimo seminario de la línea de artes y lenguajes. Muchas gracias a las personas que nos acompañan, a la profesora Juliana, a la profesora Yanet y a las docentes en formación que ya creo que este semestre se nos van, pero con broche de oro. Bienvenidos. Les doy la palabra a Paola. Gracias. Gracias. Buenas tardes. El día de hoy les vamos a explicar, a mostrar nuestro proyecto pedagógico investigativo. Como ya lo dijo la profesora Alejandra, nuestro proyecto se llama Expresando y proyectando mi futuro en Famindarte, que significa familia, independencia y arte. Nuestra asesora Janet León y las integrantes, Karen Fernández, Wendy Flores, Carolina Jaramillo, Laura Páez, quien les habla, Paola Roncancio, Lady Cerna y Diana Zambrano. El proyecto investigativo lo desarrollamos en el IPN, Instituto Pedagógico Nacional, Colegio de la Universidad Pedagógica Nacional. El proyecto está adscrito a la línea de artes y lenguajes, además está adscrito al Centro de Estudios y Servicios en Pedagogía en Familia. Bueno, como ya les dije, el proyecto se desarrolló en el Instituto Pedagógico Nacional, el cual cuenta con la sección de Educación Especial. Este cuenta con cuatro niveles, en los cuales los estudiantes ingresan de los seis años y están hasta máximo 23 años. Por cada nivel están cuatro años. En nivel uno y dos se trabaja preescolar y escolar. Nivel tres, pretaller, que es ya preparar a los estudiantes para su vida laboral. Y nivel cuatro, ya es más profundización para salir a esa vida laboral. Bueno, como lo comentaba mi compañera, nosotros escogimos el IPN, ya que el IPN pues es la casa de la universidad y también nos abrió las puertas para poder implementar un poco nuestra propuesta pedagógica. Nuestra propuesta pedagógica tiene tres contextos importantes, los cuales fueron la escuela, la familia y la comunidad. Todos estos fueron mediados por un… bueno, escogimos el arte como estrategia pedagógica para poder también llegar a estos contextos. Nosotros, al comienzo de nuestro proyecto, estuvimos en seminario. En el seminario hicimos unos relatos de vida, los cuales nos sirvieron para conocer cuáles eran esas necesidades que tenían las familias en torno a qué querían que sus hijos aprendieran, o qué querían en sí que nuestro proyecto aportara a sus vidas. En esta necesidad salieron dos componentes importantes, que fueron independencia y autonomía, los cuales fueron base para nosotros comenzar a crear nuestra propuesta. Como ya les mencioné, tuvimos tres contextos que fueron escuela, comunidad y familia. Esto nos permitió también crear unos objetivos. Como objetivo inicial y general, nosotros escogimos cómo involucrar a las familias del Instituto Pedagógico, especialmente del área de educación especial, para desarrollar y fortalecer los procesos de la vida diaria, tales como conocimiento del cuerpo, uso y manejo del tiempo, uso y manejo del dinero y movilidad. Escogimos estos cuatro temas iniciales para poder dar respuesta un poco a todos estos temas de autonomía e independencia. De este objetivo general surgieron los objetivos específicos. Nos planteamos unos objetivos específicos, tales como proporcionar a la institución un material didáctico que le pudiera aportar a ellos y a las familias cómo pueden ellos fortalecer estos procesos de autonomía e independencia. También organizamos unos encuentros pedagógicos con las familias, donde abordábamos temas un poco de autonomía e independencia y también les comentábamos qué se hacía en el colegio y cómo ellos en estos, digamos, en estas propuestas pedagógicas, cómo podían ellos también fortalecer estos procesos. También utilizamos visibilizar todos los aprendizajes de los estudiantes en un contexto real, para que asimismo cuando ellos estén en otro contexto que no es la escuela, puedan también utilizar este conocimiento en pro de un fortalecimiento en su vida adulta. Fortalecer el interés de los docentes para involucrar a las familias en todos los procesos que se llevan a cabo en la institución. y incentivar a los docentes a que en sus clases puedan integrar el arte como una propuesta y una estrategia para que los estudiantes puedan desenvolverse y llegar mejor al conocimiento que se quiera llegar. Bueno, aquí voy a hacer énfasis en que nosotros utilizamos el arte como una estrategia pedagógica para poder llegar a esas familias. Debo mencionar que dentro de nuestro proyecto nosotros utilizamos las visitas domiciliarias, siendo estas nuestro eje más importante, ya que por medio de ellas pudimos darnos cuenta de que las familias deben involucrarse más en los procesos educativos de los estudiantes. Además, estas visitas domiciliarias nos permitieron darnos cuenta de que existen unas dinámicas familiares que en ocasiones escuelas no conocen. Y también darnos cuenta de que todas estas dinámicas o todo esto que se presenta en el contexto de la familia, no, no se puede juzgar. Además, porque la familia dentro de sus dinámicas, dentro de sus… Sí, digámoslo, dinámicas, existen unas particularidades que nosotros como futuras docentes en muchas ocasiones no sabíamos que las podían existir. Sin embargo, el arte fue ese posibilitador para llegar a estas familias, el cual también nos ayudó y nos aportó a todo lo que es conocer esa parte humana, esa parte sensible, esa parte emocional de las familias. Nosotros tomamos una cita de Víctor Loewenfeld y Lambert, el cual dice Es una actividad personal y satisfactoria en cualquier edad, porque aunque las artes son responsables de una mayor concienciación del mundo exterior, son también las artes las que dan salida a las emociones, alegrías y temores de la vida. Esto nos permitió en las visitas domiciliarias llegar un poco más a esas familias. Fueron experiencias que a nosotras como educadoras especiales futuras nos enriqueció mucho. Y también nos dimos cuenta que el arte fue, al comienzo fue como esa excusa para llegar a esas familias, porque debo mencionar que aunque fue en la escuela comunidad y familia, nuestro fuerte fue la familia, y eso sí ha posibilitado muchos procesos en los estudiantes. Bueno, para también darle un poco más de sustento a nuestro proyecto, utilizamos unos referentes. Estos referentes, como ya lo mencioné, fue nuestra base principal, las visitas domiciliarias. Los cuales tuvimos en cuenta la política pública de familia. Esta nos permitió, como les comentaba mi compañera, trabajábamos con estudiantes entre los 6 y los 23 años, entonces, y también está el contexto familia, el cual teníamos que saber de familia para poder hacer una intervención pedagógica. Bueno, utilizamos los términos de discapacidad intelectual, ya que en el IPN, en la sección de educación especial, la mayoría de los niños tienen discapacidad intelectual, más centrado, con síndrome de Down, hay dos niños con espectro autista y otros síndromes asociados. Utilizamos el término de calidad de vida, utilizamos los lenguajes artísticos, código de infancia y adolescencia, acompañamiento familiar, independencia y autonomía, dinámicas familiares y composiciones y tipos de familia. Bueno, teniendo en cuenta lo que ya nos mencionaban anteriormente, nosotros en nuestro proyecto utilizamos el enfoque cualitativo, el cual nos permite a través de la identificación, la investigación, mirar esas realidades por su naturaleza. Entonces, a través de este, también utilizamos como estrategia la teoría fundamentada. Esta teoría nos da base para crear una teoría teniendo en cuenta la investigación que se hizo. Sin embargo, pues el tiempo del proceso de proyecto es muy corto, entonces no alcanzamos a crear una teoría, pero dejamos las bases, que son las categorías emergentes que salieron de nuestra investigación. También hicimos útiles algunas técnicas y estrategias que fueron los relatos de vida, las entrevistas y estas son muy particulares para nuestro proceso. Asimismo, nos basamos en el paradigma socio-crítico, lo cual uniendo estos tres componentes nos une a la investigación-acción participativa. Bueno, por otro lado está nuestro marco pedagógico. Este marco tiene un enfoque principalmente del modelo social de la discapacidad. Luego, nos paramos en el modelo MACRIF, el cual fue desarrollado por una docente de aquí de la universidad en el año 2012, la docente Dora Maja Rez. Y este modelo tiene cuatro líneas de investigación. Estas líneas son la línea de crianza, donde tenemos que tener en cuenta que cada familia tiene un contexto de crianza, el cual es muy diferente a todas las demás. Es decir, mi familia tiene un contexto que la tuya no tiene, que la tuya no tiene. Cada uno tiene un contexto diferente. La segunda son las creencias sobre discapacidad. Asimismo, cada persona tiene una creencia según una concepción de la discapacidad. Entonces, estas concepciones son válidas y tienen que ser respetadas. Y poco a poco, pues con el trabajo que se va desarrollando, se llega a un consolidado. La otra línea es la línea de discapacidad y particularidades. Esto quiere decir que cada sujeto tiene una particularidad, algo que lo hace propio y a partir de esto, pues surge y va creciendo y enriqueciendo su proceso en la vida. La última es la línea de relaciones intrafamiliares. Esta línea habla de que, pues entre la familia hay relaciones que deben ser mediadas y que cada familia tiene una relación diferente y que esas relaciones se deben respetar. No podemos decir, ay no, tu familia es buena, tu familia es mala, no. Cada familia tiene unas relaciones y deben ser respetadas. No podemos entrar a juzgar, pues, qué está pasando dentro de esa familia. Así mismo, todo este marco pedagógico está mediado por el modelo de Dewey. Entonces, este modelo nos dice que el aprendizaje que se va a realizar debe ser aprendizaje significativo, que todo lo que hacemos es muy importante. Entonces, teniendo en cuenta lo que mis compañeras mencionaban anteriormente, de la escuela, la familia y la comunidad, lo que nosotros quisimos con nuestras propuestas o nuestras planeaciones fue que lo que se trabajaba dentro del aula, dentro de la casa y en la comunidad, fuera algo vivencial, algo que realmente impactara tanto a los estudiantes como a la familia y asimismo a los profesores. Bueno, dentro de los resultados, como ya lo dijeron mis compañeras, trabajamos familia, hogar y comunidad. También, como lo mencionó Laura, nosotros trabajamos cuatro temas fundamentales, que fue conocimiento del cuerpo, uso y manejo del tiempo, uso y manejo del dinero y movilidad. Entonces, bueno, en cuanto a los resultados, se puede evidenciar que en uso y manejo, perdón, conocimiento del cuerpo, nivel 1 y 2, que son los más pequeños, aprendieron a reconocer su cuerpo y a sí mismo a respetarlo. En nivel 3 y 4, trabajo lo que es autoestima, que respeto y cuidado de sí mismo, aceptarse además así, porque además reconociendo que todos somos diferentes. En cuanto al tema de tiempo, nivel 1 y 2, conocieron lo que es adverbio de tiempo. En nivel 3 y 4, trabajamos lo que fue conocimiento del reloj, la diferencia de reloj análogo y reloj digital, y asimismo que se diera uso según el que más se le facilitara. Además, trabajamos agendas en las cuales debían organizar las actividades que hacían a diario, día, fecha, hora, y así iban teniendo la concepción de tiempo y además iban organizando sus actividades. En cuanto al dinero, bueno, los dos últimos temas impactaron bastante. Uso y manejo del dinero y movilidad. En nivel 1 y 2, se manejó lo que es la concepción de dinero, el valor del dinero, reconocerlo y diferenciarlo. Nivel 3 y 4, lo que hicimos fue decirle a las familias que ya nivel 3 y 4 ya son estudiantes grandes, dentro de 15 años en adelante, entonces la idea era que los papás, decirle a los papás, bueno, no les manden onces, mándeles el dinero y con ese dinero que ellos aprendan a ser responsables, que si yo le doy 20 mil pesos, que compre sus onces, pero que además deben llegar a la casa con vueltas, que no se pueden gastar todo el dinero en un solo día, sino que deben darle buen uso a su dinero. Y movilidad, lo que hicimos fue hacer actividades también, como ellas lo dijeron, en comunidad. Nosotros salimos al centro comercial Unicentro, en donde todos desde nivel 1 hasta nivel 4 llevaban su propio dinero y allá mismo ellos decidían qué era lo que querían comprar. Nos movilizamos desde la institución, desde el instituto hasta el centro comercial Unicentro y allá cada uno decidió qué era lo que quería comprar. Manejando su dinero, todos desde nivel 1 hasta nivel 4 lo hicimos. En comunidad también trabajamos, hicimos un simulacro de tienda. Además que, bueno, dentro del contexto del IPN, la sección de educación especial está aparte. Están los cuatro niveles aparte del colegio, de lo que es primaria, de lo que es bachillerato. Ellos tienen su parque para ellos. Entonces, ¿qué hicimos nosotros? Nosotros cogimos y dijimos, nos vamos a trasladar al otro lado de la institución. Vamos a estar allá y vamos a compartir con los demás, ¿por qué no hacerlo? Entonces, los llevábamos a la cafetería a tomar onces, que era algo que nunca habían hecho. Entonces, nosotros hicimos eso. Vamos al otro lado, vamos a la biblioteca, vamos a otros espacios de la institución. Vamos a compartir allá con los demás y que también los reconozcan, porque también son seres humanos. Entonces, vamos a estar allá. Hicimos un simulacro de una tienda donde vendimos obras de arte que hicieron los mismos estudiantes. Desde nivel uno hasta nivel cuatro, allá en la tienda se vendieron las obras, pinturas, se vendieron tarjeticas, se vendió también comida. Y así mismo ellos también eran los que vendían, pero también ellos compraban. También le daban el uso al dinero. ¿Me falta uno? No, perdón. Ya, eso fue básicamente lo que hicimos y realmente impactamos, precisamente por el contexto en el que nos encontramos. Los llevamos al otro lado y además las familias, las familias quedaron empoderadas, quieren que este proceso siga. Nosotras aquí culminamos nuestro proceso, pero ellos realmente quieren que esto continúe. Sí, porque como les digo, la sección está aparte. Y pues, como lo decimos, el colegio, aún siendo parte de la universidad, son concepciones que son muy diferentes, que se tienen de inclusión en el colegio a las que tenemos acá en la universidad. Entonces, quisimos ir a hacer cambios y pues no fueron grandes cambios, pero lo que hicimos fue satisfactorio, además para los estudiantes. Porque además, ¿qué sienten ellos al estar al otro lado, al tener un parque para ellos solos y que es un parque pequeño y estar siempre en el mismo lugar? Entonces, nos fuimos para el otro lado, a que ellos también conocieran y que ellos también hacen parte del colegio. Muchos no conocían la biblioteca del colegio, no sabían cómo pedir un libro en la biblioteca, ¿sí? Entonces, nos vamos para la biblioteca a pedir un libro y así mismo ya también los conocen, además que son estudiantes que saludan a todo el mundo, ¿sí? Y que, y además que los estudiantes de bachillerato como, ah bueno, ellos qué, ¿sí? No, ni los conocían. Entonces, eso hicimos nosotros y además rescatando, como decía Laura, que todo fue por medio del arte. El arte nos permitió llegar a las familias, nos permitió llegar a los estudiantes, a los profesores. Entonces, pues, básicamente esos son los resultados. Bueno, ya teniendo en cuenta lo que nos decía nuestra compañera, queremos darles paso a que observen un poco de todas esas expresiones artísticas y trabajos realizados con los estudiantes y sus familias que están a ese lado. Hay algunas muestras de lo que se hizo con arte, entonces para que por favor se movilicen. Bueno, después de todo este desarrollo del proyecto, surgieron unas proyecciones. La proyección, digamos, más relevante fue que queremos que se dé continuidad al proyecto. Después de todo lo que trabajamos, es importante seguir trabajando con familia en el instituto y pues en muchos lugares. Otra proyección es que el material pedagógico que nosotros propusimos sea usado por las docentes allá en el colegio. Bueno, otra proyección sería que las familias, este proyecto se muestre también en el área rural, las familias se empoderen del proyecto y se empiece a trabajar familia, arte y discapacidad en las instituciones rurales. Asimismo, pues divulgar todo lo que se trabajó en el proyecto, que se creen alianzas con las instituciones y se siga trabajando pues el proyecto. Que las familias se empoderen del proyecto y empiecen a fortalecer pues la independencia y autonomía de sus hijos y pues todo a través del arte. Frente a la línea, queremos que todo lo que se desarrolla aquí en la línea, que es bastante importante, sea transmitido a las familias y que se tengan en cuenta las familias y no sean solo los estudiantes los que estén aquí, sino que las familias también se involucren en estos espacios. Otra proyección también es crear una página web donde se muestre pues todo lo que hemos trabajado, todo lo que se hizo en el proyecto. Pues esta página web pues que sea utilizada por estudiantes, docentes, familias, toda la comunidad en general. Y pues la última es que haya un empoderamiento y que esto surja realmente y que no se quede solo como un proyecto de grado y ya, sino que realmente sea relevante y se pueda usar en otros contextos. Bueno, para nosotras es muy importante y nos sentimos muy orgullosas porque este proyecto tuvo un impacto, un impacto a nivel nacional, local e internacional. A nivel local, como lo muestra mi compañera, nos presentamos en la red de prácticas, esto se realizó en la Universidad Libre, allí se reunieron diferentes universidades como la del Bosque, la Universidad de los Libertadores, la Iberoamericana, entre otras, donde pudieron exponer ellos qué experiencias han tenido ellos con sus prácticas. Entonces, nosotros nos presentamos en la modalidad de material didáctico, pero teníamos, digamos, un cierto nivel porque nosotros estábamos ya en trabajo de grado y a ellos les impactó mucho cómo el arte y la familia estaban allí involucrados. Esto fue un plus de nuestro proyecto. También se presentó en el Congreso de Educación Especial y Pedagogía, que este se llevó a cabo en Cartagena este año. Nos fue también muy bien, allí se presentaron la Universidad, la Universidad de Rosario, la Universidad del Atlántico y entre otras. También se presentó en el otro Congreso de Educación y Pedagogía, este se presentó aquí en Bogotá, este se presentó en el 2015. Y por último, pero no menos importante, nos presentó, bueno, tres de mis compañeras, Leidy, Karen, que está allí presente, y Carolina, tuvieron la oportunidad de ir a Chile. Ellas presentaron allí el proyecto donde pudieron estar con la docente Leidy Meléndez, la cual enfatizaba en que este proyecto en cuanto a las visitas domiciliarias fue un fuerte porque nosotras, digamos, allí se tiene la concepción de que las visitas domiciliarias las hacen otros profesionales. Y por qué no nosotras, educadoras especiales, vamos y estamos en el hogar. Por ejemplo, habían familias que nos decían, nosotros nunca habíamos visto a un docente que venga aquí a nuestra familia y nos diga, mira, podemos trabajar esto, mira, tu hijo puede ir a la tienda a comprar lo del almuerzo, lo del desayuno, puede también aportar a esas dinámicas y responsabilidades que se hacen dentro del hogar. Entonces, para nosotras las visitas domiciliarias, por eso está allí resaltado, fueron muy importantes y de allí se dinamizaron muchos otros aspectos importantes del proyecto. Otra cosita que, bueno, pudimos, voy así como a extenderme un poco, es que nosotras hicimos 68 visitas domiciliarias. Tuvimos la compañía de, bueno, al principio eran 32 familias, de las cuales solamente nos acompañaron 28 en el proyecto. Se hicieron encuentros de padres, donde, pues, se propusieron diferentes horarios, pero siempre hubo como un nivel de participación entre baja, media, pero eso también se evidenció por todas esas dinámicas que se vieron. Bueno, bueno, otra cosita es que nosotras hicimos grullas, las grullas tienen un sentido muy importante para nosotras, ya que las grullas representan como esa armonía, esa alegría. Entonces, nuestro proyecto nos permitió sentir armonía con todos estos contextos, sentir que las familias pudieron decir, oye, sí, este proyecto funcionó, este vínculo que se creó con la escuela se logró. Entonces, para nosotros fue muy importante todo este proceso. ¿Alguien tiene una pregunta? Bueno, yo creo que... Perdón, 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 perdón. Ay, todavía no, que pena, que vengo a entregar a sus gentes los proyectos a mirarles. Sí. ¿Quién las recibes? ¿Yanelio? 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 Bueno, vamos a leer estas sugerencias. Bueno, aquí nos dicen que redes de apoyo, familia, escuela y comunidad, efectivamente, las redes de apoyo tienen que ser… No solamente fue un posibilitador para nosotros crear estas redes de apoyo, sino que adicional a eso, siempre debemos estar enmarcados en que una red de apoyo nos sirve incluso a nosotros. Nosotros tenemos que saber a dónde tenemos a dónde tenemos que dirigirnos cuando se nos presenta un chico con discapacidad intelectual, qué colegio, qué institución, cómo abordar a esa familia, porque hay que dinamizar un poquito estas redes de apoyo para no estar… Sí. …y lo que tenemos que hacer es que la familia, que la familia esté de proceso en proceso en proceso en proceso en proceso y hay que también nosotros como educadores incentivar esto, que se hagan redes de apoyo con familia, escuela y comunidad. Otra de las sugerencias es darle uso a las TICS Una de las proyecciones es dejar una página web Donde además las familias sigan empoderadas de este trabajo Sigan con el trabajo que hemos venido haciendo Y también involucrar a los docentes del IPN Bueno, otra sugerencia que aquí nos llega Es que se fortalezca la comunidad a través de estrategias artísticas Entonces así como se fortalece a la familia a través del arte Es importante que la comunidad empiece a hacer uso del arte No como el que es ser arte solo cantar O solo ir a hacer una obra de teatro, estas cosas Sino es el expresar las emociones de cada persona Transmitir lo que sienten Entonces es muy importante que esas estrategias Se visibilicen en la comunidad Empoderar normatividad Esa es otra sugerencia que tenemos del proyecto Seguir, como ya lo hemos dicho durante toda la sustentación Que todos se empoderen, que siga el trabajo, que continúe Que los estudiantes que vienen de atrás También continúen con este proyecto que es muy importante El Instituto Pedagógico es de la universidad Entonces que se empoderen también Ustedes como estudiantes y le den continuidad a estos proyectos Que han impactado mucho y que ayudan también Bueno, no sé si de pronto alguien tiene preguntas, dudas Muchas gracias por asistir Para nosotros es de gran importancia la presencia de ustedes Y nada, este fue nuestro proyecto Muchísimas gracias Pues la pregunta específicamente como a la docente asesora Yo imagino que tú tienes un proceso allá en el IPN Pero nosotros nos gustaría saber Por qué el discurso en la universidad En cuanto a nosotras como educadores especiales Es diferente allá en el IPN Buenas noches Yanel León, licenciada en educación especial Maestra de la licenciatura de educación especial Maestra, yo creo que quienes deben contestar eso Son las partes implicadas Tendríamos que preguntarle a los docentes del IPN Por qué su discurso es distinto Es un discurso distinto Es un discurso diferencial Pero no es un discurso malo Nosotras trabajamos desde la diversidad Y la diversidad hace que los discursos sean diferentes Y valiosos Yo quiero ser enfática en que el hecho de ser diferentes De hecho trabajamos con discapacidad El hecho de ser diferentes no es malo El hecho de trabajar la educación especial Desde uno de los modelos típicos que se ha trabajado Desde hace muchísimo tiempo No está mal Si usted lo argumenta Y si usted cree en él Te voy a poner el ejemplo Bueno, no voy a decir nombres Sé que esto está siendo grabado De muchas instituciones a nivel nacional Que trabajan la educación especial Tal como lo trabaja el IPN Y son altamente exitosos ¿Sí? Sí, los dos discursos son diferentes Pero no riñen No riñen Y este proyecto lo demuestra El Instituto Nacional El IPN La sección de educación especial Fue la primera que trabajó en Colombia La educación especial Y eso es meritorio Eso es de reconocerse Fueron los pioneros Del trabajo en la educación especial Y creo que como casa Debemos sentirnos orgullosos de eso Y debemos seguir simplemente su histórico Nosotras desde la licenciatura Las docentes en formación Ya colegas Simplemente llegamos a aportar Desde nuestra perspectiva De trabajo en educación especial Son discursos diferentes Pero son discursos que se complementan Sencillamente ¿Por qué se dan? Porque así es la diversidad maestra Justamente ¿Qué te encuentras ahí? ¿Cómo has visto? O sea, ¿cómo se ha visto Un proceso de Inclusión? ¿Directamente en el IPN? Por eso te digo Habría que preguntarle directamente A ellos cómo lo trabajan ¿Cierto? Son ellos directamente Yo llegué a hacer el proyecto A proponer este proyecto Sin embargo Las chicas Creo que Si nos quedamos cortas Un poquito En esta presentación En eso Y es la contextualización Contextualización Su nota no se ha subido Al sistema Señoritas La contextualización Contextualicen a la compañera Bueno, en cuanto a la contextualización Recordemos que El nivel cuatro Bueno, digo La sección de educación especial Cuenta con cuatro niveles Pero no solamente Es una institución De educación especial Hay cuatro ciclos diferentes Que es pues Preescolar Bachillerato Pues la sección de primaria Y educación especial Que entra en un ámbito Exclusivo en la institución ¿Esto qué quiere decir? Pues que se encuentra En un lado de la institución Allí ellos reciben No una educación Tan académica Aparte de su titulación No les certifica Como algo académico Sino como su permanencia En el tiempo Que estuvieron allí Entonces digamos Que es un poco La dinámica Que se maneja aquí Ok Adicional Creo que vale la pena Resaltar De pronto La complejidad Del propio contexto Estamos hablando Que hay una realidad También de los padres De familia Para tener a sus hijos En esta institución Son papás Que no han encontrado De pronto El acogimiento Respectivo En otras instituciones Hay relatos Donde nos dicen Él estuvo En un colegio Recibiendo formación regular Pero de pronto Había bullying De pronto Por su discapacidad Había exclusión Y un papá Prefiere Muchas veces Que esté con sus pares Y eso es totalmente Respetable Y eso es lo que le ofrece El instituto La sección de educación Especial Puntualmente Bien Aún así Se nos permitió Entrar en el debate Complementarnos Como lo decía la profesora En cuanto a los procesos De inclusión Respetando Ante todo El contexto familiar La realidad Y pues el contexto Que ya viene manejando El impeño Tú eres de educación especial Ok Vas a escuchar Durante toda nuestra formación O de la formación Que intentamos Brindarles a ustedes Y estamos en las últimas Tendencias educativas ¿Cómo ha sido La evolución? Ustedes vieron Evolución y tendencias De la educación especial ¿Cierto? ¿La están viendo? Ok Ya van más a recto Yo te puedo decir Que yo soy un dinosaurio De la educación especial Yo soy egresada De la licenciatura De educación especial De la universidad Y mi diploma dice Yanet León Retardo en el desarrollo Maestra Y yo no he trabajado Retardo en el desarrollo En toda mi vida profesional Y hemos evolucionado Y hemos evolucionado La sociedad no evolucionado Porque usted es el que está dando Las últimas tendencias educativas Yo quiero aclararte Algo que creo Que de pronto ahí Es la confusión Nosotros hablamos De que el IPN Es un instituto Exclusivo No excluyente Es diferente Tú sabes Cuáles son Los momentos Por los que ha atravesado La educación especial Justamente El momento exclusivo El momento de integración Y el momento de inclusión Por enmancarlos En tres bloques grandes Quien está trabajando Integración En nuestro país Todavía Y lo están haciendo Como el primer paso A la inclusión Y está bien ¿Sí? Y como lo dijo La maestra Que muchos decidimos En dónde queremos Formar nuestros hijos También tenemos libertad Y esa libertad También las tienen Las familias ¿Cierto? Entonces Si quiero hacer claridad Nuestro instituto Pedagógico nacional Es un instituto Además que trabaja Inclusión social Las maestras lo tienen Absolutamente claro Cuando vayas Adentrándote En la carrera Y en los semestres Vas a ver La inclusión Como modelo social Como paradigma social No únicamente educativo ¿Sí? Y hablamos de la inclusión Como un paradigma social Y allí tenemos Diferentes tipos de inclusión ¿Sí? Entonces también Se maneja la inclusión Nosotras llegamos A ser una inclusión Familiar Que es la que proponemos Desde este proyecto ¿Alguien más tiene otra pregunta? Mi pregunta es para ti De acuerdo a las reuniones Que hicieron con otras universidades ¿Qué pudieron ver De acuerdo a las prácticas Que vieron si iban un poco más adelantadas? ¿O de pronto la universidad le ganan prácticas? Bueno Yo ¿Qué te puedo decir? Digamos que En la red de prácticas Como te dije Fueron las universidades Que estaban haciendo Las prácticas pedagógicas Nosotros no entramos como prácticas Entramos como proyecto de grado Entonces para ellos Fue muy novedoso Y sí Fue muy novedoso El trabajo con familia Entonces fue Para nosotros Fue como muy importante Porque allí resaltaban eso Como les decía yo No se veía Las visitas domiciliarias Por parte de nosotros Como educadores Y bueno Educadores especiales Un poco también Pues quisiera que mis compañeras Que pudieran asistir A los otros congresos Pudieran darnos También a conocer Que vieron En cuanto a las otras instituciones Entonces Ah Bueno En ese encuentro Como te digo Nos felicitaron Por las visitas domiciliarias También vieron También vieron que el arte Fue un 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 mediador En todo esto De la comunidad De la escuela Y la familia No se veían propuestas Referentes a familia Sino Más que todo Como Bueno Estaba la universidad Uniminuto Allí ellas manejaban Todo lo que era En el aula Entonces Todo lo Nosotras por ejemplo Desde nuestro proyecto No trabajamos Lectura Escritura Para nosotros Esto no era El plus Ellos leían Contextos Pero en La vida real En momentos Reales Para ellos Sí Es importante Que ellos tengan Estas nociones Básicas De lectura Escritura Matemáticas Pero También existe Otra realidad Y es que ellos También deben Leer esos contextos En los que se enmarcan Entonces Para nosotros En la red de prácticas Eso fue como Lo más significativo Que se vio Allí en este evento Bueno Yo creo que Para complementar Un poco Y dar respuesta A tu pregunta Sí Desde Pues los diferentes Espacios Que aquí te mostraba El proyecto Se presentó En la modalidad De material Entonces Nosotros Estructuramos Unas planeaciones Una propuesta En donde se enfatizaba En el papel Del docente Entonces Trabajamos Tres contextos Escuela Comunidad Y hogar Para cada contexto Se tenía una planeación Que fue lo que se iba presentando Como las diferentes Exposiciones O representaciones Del proyecto En otros En otros escenarios Académicos Por ejemplo La red de prácticas Que fue El más reciente Se presentó En la modalidad De material En donde Por ejemplo La planeación De escuela Tiene unos Ítems Diferentes Construidos Pues por el mismo Proyecto En donde se habla De la Participación docente Es decir Nosotros como proyecto Hicimos la planeación Estructuramos objetivos Objetivos específicos El tema Pues como ya A lo largo Del proyecto Se les estuvo diciendo Cuatro temas puntuales Pero se hacía La participación docente Y adicional Se hacían Unas recomendaciones Para casa Entonces son unos elementos Que si Se presentan A otro profesional Pues muy seguramente Va a quedar muy clara La implementación De este Entonces Esa es como la novedad Que se presentaba En los diferentes En los diferentes espacios Pues adicional A las visitas domiciliarias Las cuales también Tenían su formato Específico Estructurado Única y exclusivamente Para las familias De tal forma también Que el profesional La familia O el proyecto Más adelante Que lo quiera retomar Pues va a encontrar De forma muy clara El paso a paso De cómo realizar Estas actividades Bueno Entonces En el congreso Ya que se realizó En Cartagena De estudiantes De pedagogía infantil Y educación especial La diferencia Entre universidades Que realmente Se notó Que es como Lo que realmente Quieres buscar ahorita Hay universidades Que se enfocan Más en lo clínico En cómo hacer Rehabilitación En el sujeto Algo que remarcaron Sobre todo De la universidad pedagógica Por las propuestas Que se presentaron Y sobre todo Pues donde se presentó La famindarte Era realmente Cómo se reconocía El sujeto Cómo realmente Se resaltaban Sus potenciales Y qué era Lo que realmente Se quería lograr Con el sujeto Y sobre todo Lo más importante La vinculación De las familias Dentro de este proceso Se consideró Que el ente innovador Y pues de la universidad Como tal Pues ya que se representó Fue el hecho De trabajar Con las familias Toda la conexión Que se hizo Lo que Querer incluirlos Pues socialmente Con el resto De las instituciones Entonces digamos Que fue muy Marcador En ese proceso Bueno Y ahora Quiero Contarte Una experiencia Mucho más Bueno Internacional Tuve la oportunidad De estar En el congreso Que se realizó En Chile Representando Todo este equipo Tan maravilloso De famindarte Y que pudimos Darnos cuenta Bueno Participaron Países como Argentina Brasil Costa Rica Perú México Chile Por supuesto Y Colombia Que se encuentra allí Cuando vemos Trabajos De esos países Que Por ejemplo Cuando nos escucharon A nosotras Acerca de El trabajo Con familias Si Involucrando el arte Ellos decían O bueno Nos expresaron Algunos Como Como es posible Que estén pensando En la familia O sea Vamos Lejos Si Porque ellos Algunos Están parados Desde la integración Y lo que se están pensando Es el aula todavía Si Como hacer Que Que el chico El niño O el joven Pueda ingresar al aula Lleve un proceso Igual A los demás estudiantes Si Entonces Cuando nosotras Presentamos Nuestro proyecto Y participaron También otros proyectos De la Universidad Pedagógica Nacional Decían Bueno Ustedes van Más adelante Ustedes están pensando No solamente El aula Están pensando También las familias Hay otro proyecto De aquí De la universidad Que se piensa También las familias También la comunidad Nosotras pensamos Nosotras pensamos También en la comunidad Y para nosotras Fue muy Gratificante Que En el momento En que nosotras Socializamos Nuestro proyecto Quien dirigió Ese momento Fue una docente De Costa Rica Lady Meléndez La docente Y ella decía Oiga Es interesante Que ustedes Estén pensando En la familia Que están pensando La inclusión Y están teniendo En cuenta La familia Mientras que Por ejemplo Recuerdo Un proyecto Que escuchamos Con las compañeras De Argentina Yo dije Argentina También estuvo Argentina Estas docentes Lo que trabajaban Era a través De revistas De Bueno Era más que todo En una En un aula ¿Sí? Era solamente Con los chicos Lo que trataban De hacer Era Tratar Como de homogenizar El proceso ¿No? Entonces Él sabe leer Es importante Que él también Sepa leer Él sabe escribir Que ellos también Sepan escribir Entonces Lo que ven en Colombia Es que a través De otras dinámicas En este caso A través del arte Puedan recibir Una formación Sin decir Que la lectoescritura Y la matemática No son importantes Pero que estamos Entendiendo Las necesidades Prioritarias De la población Entonces Si me preguntas Tú eres de educación especial Siéntete orgullosa Porque en Colombia Se está haciendo Vamos más adelante ¿Sí? Que hay cosas Que Como decía Nuestra docente Hay cosas Que necesitamos Cambiar algunas cositas Transformarlas Pero bueno Creo que Ah bueno Además Resaltaron Que la licenciatura Y nosotros Aun siendo estudiantes Nos estén formando Para la investigación Porque todos Todos los que estaban Allá Eran ya docentes Que tenían Muchísima experiencia Que han investigado Que tienen libros Y cuando uno Se para al frente Y explicar nuestro proyecto Y darse cuenta Que estamos investigando Eso marcó mucho La diferencia Entonces Colombia Va por buen camino Yo solo voy a hacer Una pequeña propaganda Si me dicen Y es que Este proyecto Está escrito Al Centro de Estudios En Pedagogía Y Familia De la Universidad Este ha sido Digamos que Un espacio Que se ha construido Junto con la profesora Dora Manjarres Y el profesor Andrés Gaitán Y hemos trabajado Ya hace mucho tiempo Para, con Y por Las familias No únicamente De las personas Con discapacidad Sino para nuestro Contexto universitario También Tenemos atención Directa A las familias Y estas niñas Estas estudiantes Estas señoritas Estuvieron vinculadas Al Centro de Familia Como Co-investigadores De una investigación De los docentes Que es una modalidad Que tenemos En la Licenciatura De Educación Especial El resultado Que ellas dan Aquí En esta investigación Será publicado En un libro Que estamos trabajando Desde el Centro de Familia De hecho Dos De las estudiantes Aquí Son monitoras Del Centro de Familia Y así es Como pretendemos Nosotros Trabajar la investigación Para nuestras Futuras Docentes Bueno Yo tendría Dos preguntas Precisamente Creo que todos Sentimos Que una De las grandes Novedades Innovaciones Que tiene Este proyecto Y que tuvieron Ustedes La fortuna De desarrollar Fue el trabajo Directo Con las familias Desde contextos Pedagógicos Que siempre Que siempre nos Están cuestionando Y lo digo Por mi práctica Ya como docente Mi labor Cuando entras A trabajar Por familias Muchas veces No te validan Desde otras áreas Que consideran Que son expertos En familia No todos No todos los docentes En formación Tienen la oportunidad De ese trabajo Directo Con la familia Y aunque está Dentro de nuestra Ruta formativa Ver el tema De familia Quisiera saber ¿Qué habilidades Debieron desarrollar Y fortalecer Ustedes Para hacer Esa interacción Directa Con las familias Que siento Que en este momento Podríamos decir Tuvieron Una gran ganancia Al tener Como este reto Y ese plus Que siento Que todos Los educadores Especiales Debemos desarrollar Pero pues Aquí estamos En niveles Digamos En primeros semestres Iniciales Entonces quisiera Que nos contaran ¿Cuáles consideran Ustedes Que fueron Esas fortalezas O ese empoderamiento Que tuvieron que hacer Desde su rol Como docentes Para el trabajo Con familia Bueno Quiero decir Pues que Nosotras Como docentes En formación Fuimos Y tuvimos Un papel De facilitadores Con las familias ¿Cierto? Entonces Digamos que Al empezar Primero Cuando íbamos A realizar Las visitas Domiciliarias El contacto Que realizamos Con ellos Inicialmente Fue a través De teléfono Pero Para poder Realizar Las visitas Tuvimos que Flexibilizar O sea Desde ahí Ese es Como el primer Paso Ser flexibles Nosotras Como docentes Para poder Trabajar Con las familias Y entender Las diferentes Dinámicas Que tiene Cada una De ellas ¿Cierto? Tuvimos que Crear empatía Con ellos Porque Digamos que Aunque nuestro Trabajo Cuando llegamos Allá Era pedagógico En muchas ocasiones Ellos nos contaban Historias De lo que Pasaba De sus Procesos De sus Dinámicas De sus Relaciones Intrafamiliares Entonces Que de pronto Estaban pasando Por un proceso De separación Que tenían Algún Familiar Enfermo Y entonces Ahí nuestro Role Ya pasa A ser Un poco Más De Apoyo A ellos Un apoyo Emocional Con ellos ¿Cierto? ¿Qué otra habilidad Desarrollamos? Exacto Entonces En ese momento Digamos En esos momentos De Que ellos Nos cuentan O sea Es como que Las familias Se desahogan Con nosotros Empiezan a contarnos Absolutamente Todo Y primero Tienes que Tener una actitud De escucha Escuchar Absolutamente Todo lo que Te están contando Y esperar Que la persona Se desahogue Y después De eso Pues realizar Un proceso De contención Con ellos No dejar Brindarles El apoyo Y darles Como la Decirles Como una ruta Para que ellos Sigan Como que Tienen Pues que Conseguir Apoyo Buscar un apoyo Psicólogo Porque nosotras No somos psicólogas No sabemos Manejar el duelo Sabemos que Cuando tienen Un hijo Con discapacidad O cuando pasan Por una situación Así Pasan por un proceso De duelo Pero nosotras No lo podemos Pues no lo podemos No les podemos Ayudar Entonces Lo que hacemos Es Pues guiarles Una ruta Y ese es el proceso De contención Que nosotros hacemos Quiero añadir también Que bueno Voy a hacer este ejemplo Cuando Las personas Se confiesan Con el sacerdote Él tiene un voto Del sigilo Nosotras Nosotras comprendimos Que también Lo debemos hacer En primer lugar Cuando los escuchamos No podemos Caer en juicios No podemos decir Uy esta familia Es disfuncional O esta familia No sirve Ay solamente La mamá Y el hijo No Debe ser familia Mamá Papá E hijos No Se encuentran Se encuentran Muchos Tipos de familia Organizaciones familiares Y creo que en ese El educador especial Debe Bueno Creo que eso No se forma Uno no se forma De pronto Leyendo un libro Sino de pronto En el contacto Con la familia En ese contexto En ese momento Entonces El sigilo Es muy importante Porque te cuentan A veces Cosas que uno dice ¿Por qué me las cuentan A mí? Pero Pero precisamente No es salir a la calle Y divulgarlo En periódicos No Entonces yo creo Que eso también Es muy importante Y las familias Agradecen eso también Porque Siempre tienen una sonrisa A pesar de las dificultades Y entonces El educador especial Se vuelve Como lo decía Mi compañera Ese apoyo ¿Sí? Que no es psicólogo Pero sí está Apoyando esos procesos Además que el educador especial Está en constante tiempo En la escuela Con sus hijos Ay profe Yo quiero contar Porque a mí me tocó El proceso De formarlas Para trabajar Con familias Y es casi que Una transformación Del ser humano mismo Ellas tuvieron que modificar Y me siento muy orgullosa De verlas En su discurso En su discurso Ahora Que no es el mismo discurso Cuando entraron ¿Cierto? Profe De la familia disfuncional No hay familias disfuncionales Y desde el centro Y desde el centro de familia Estamos acuñando Justamente El estar en contra De que hay familias disfuncionales Cada familia Funciona De una manera diferente Pero funciona Y no somos quienes Para entrar a juzgarlas Creo que es una de las características Que debe tener Estamos trabajando también En formar Desde el centro de familia Algo que Llamamos Facilitadores familiares Que tienen estas Comienzan a tener estas características Habilidad de escucha No de juzgamiento Habilidad de contención Atienda a la persona En el momento Desde lo que usted sabe Y remítala ¿Cierto? Pero Algo muy bonito Que creo yo Que lograron ellas Y es Que dentro de la empatía Para el trabajo con familia Y a quien Le suene el gusanito Para trabajar con la familia Es Ponerse en los zapatos del otro Que es un término muy utilizado Pero caminarlos Caminarlos es diferente En esa medida Usted se pone a la altura Del padre de familia No por encima Como profesional Sino a la par con él A enseñar Y aprender con él De las dinámicas familiares Creo que eso es algo Que ellas modificaron Y que aún no son conscientes De la modificación Que hicieron Pero que es funcional Que es vital En el trabajo con familia Tú no puedes llegar a trabajar Y aquí está la gran diferencia Del educador especial Tú no trabajas como terapeuta Tú trabajas como pedagogo Y el pedagogo Te da multivariedad De dinámicas Para trabajar con la familia Profe, ahí me atrevo a decir Perdón Que Que En ese sentido Por eso fue tan importante El arte ¿Sí? Porque llegábamos a las familias Y les permitíamos Como lo dijeron No es solamente Bueno Usamos la estrategia Bueno De pintar De dibujar Algunas compañeras Tenían familias Artísticas Y habían estudiado arte Pero digamos que Como el arte Nos permite Expresar los sentimientos Las familias Se dieron cuenta Que Cuando tenían que desarrollar Un taller Que nosotras dejábamos Tenían un momento Para compartir en familia Y se habían Se abrían pasos O bueno Se abrían espacios Perdón Para la comunicación Entonces ellos comprendieron Que desde el arte Por ejemplo De alguna narración De pronto la lectura De un cuento De los sentidos De los gustos ¿Sí? Ellos Cada uno tenía su rol Y era respetable ¿Sí? Inclusive En una de estas visitas Domiciliarias Uno de los jóvenes Bueno Dos jóvenes Tenían Sus propios sueños Los papás Tenían Otros sueños Y en una de las visitas Domiciliarias En un diálogo Los jóvenes Dicen No papá Es que yo no quiero eso Ese no es mi sueño Entonces los papás Quedaron como ¿Sí? Porque ya habíamos Planeado Irnos a una finca Vamos a trabajar allá Pero los chicos No querían eso Entonces El arte facilitó Que ellos pudieran Expresarse ¿Sí? Que pudieran decir No papá Nosotros queremos Esto y esto Y esto en particular Entonces el arte Nos posibilitó eso Y pues vale aclarar También Como ya lo dijeron Mis compañeras Que no lo Nuestra meta No fue Que ellos realizaran O que al finalizar El proyecto Se tuviera Un producto artístico Sino que Lo que tratábamos Era por ejemplo Cuando llegábamos Al IPN Había momentos En que encontrábamos A nuestros estudiantes Muy estresados O venían de su casa Quizás con alguna dificultad Y decíamos No bueno Vamos entonces A través de Alguna canción De algunos movimientos Corporales Vamos a desestresarnos Y luego comenzamos Entonces el arte Permitió Facilitar estos procesos En la familia Bueno y la segunda pregunta Tiene que ver exactamente Con lo que Leidy Estaba mencionando Ustedes hablan ahí Que utilizaron El arte Como mediación Para el trabajo Con familia Y quisiera saber Si nos podrían Contar detalladamente Qué lenguajes Artísticos Utilizaron Cuáles Sintieron que eran Como las Tendencias Los gustos Los intereses De las familias Al acercarse A ellos Insisto Cuáles fueron Las habilidades Que yo Como educadora especial Tuve que fortalecer Para incluir Estas estrategias En mi quehacer Y si de pronto Alcanzamos A identificar Si alguno De estos lenguajes Artísticos En particular Ayudaba más A fortalecer O a desarrollar Alguna habilidad O si eso Tenía que ver De acuerdo A los intereses De las familias Y los participantes Bueno Para responder A la profesora Utilizamos Los lenguajes Artísticos Artes escénicas Artes visuales Y artes plásticas Que se Enfocaran En uno Solo No Era De acuerdo También A las habilidades De cada Familia De cada Estudiante Entonces Esto nos permitió Ya como lo dijeron Que se expresaran Pero uno Como tal No Fue de acuerdo A las A las Habilidades De cada Familia De cada Estudiante Sí Nos permitió Conocer Habilidades Que no Habíamos visto Entonces Cuando hicimos Obras De teatro Habían chicos Que cuando Estudiantes Cuando llegamos Eran muy tímidos No No hablaban No nos decían Nada Por medio De los lenguajes Artísticos De las Artes escénicas Pudimos Pudimos conocer Más De ellos Pudimos Desarrollar Esas habilidades Fortalecerlas Además Entonces Sí Pero Una como tal No O sea De acuerdo A lo que ellos Vimos también En visuales Vimos Películas Utilizamos Los medios Tecnológicos Para también Presentarles Actividades Para llevarles Para explicarles Lo que íbamos A trabajar Bueno Quiero recalcar Algo muy importante Que pasó En mi nivel En el nivel 3 Pues de la sección Donde estaban Los chicos En pretaller Allí Un estudiante En especial La motricidad Fina No Digamos que No era muy funcional Entonces El estudiante Pues intentamos Mucho Lo que Pues La pintura Y demás Puesto que era Un centro De motivación Para él Encantaba pintar Se llevó Un proceso Con él Entonces Vamos a hacer Desde lo macro O sea De lo más grande Pinturas muy amplias Hasta lo pequeño Para mí Un logro Realmente Que me dejó El proyecto Fue que al final El chico Las pinturas Que realizaban Eran Al margen Del dibujo Que se quería realizar Y le encantaba Hacerlo Entonces Él mismo Escogía los colores Qué dibujo Quería Pues Pintar Y eso fue Para los papás Pues increíble Algo que realmente Los marcó Utilizamos bastante Las habilidades De los padres Y es que se recalca Que en el Instituto pedagógico Hay padres Que trabajan Con la música Pero al parecer Profesionalmente Porque los instrumentos Que tenían Eran increíbles Además de esto Habían padres Que tallaban En piedra Tallaban En madera Y todas Esas habilidades Que ellos nos mostraron Fueron lo que también Utilizamos Para nosotros Aprender un poco Puesto que pues No teníamos Tantas habilidades Cuando yo vi Que los estudiantes Tallaban en madera Tocaban instrumentos Que yo no Reconociendo pues Realmente Que eso aportó Bastante Tanto a nuestra Formación personal Como pues Al proyecto Que fue lo que Bueno profe Y un poco Como para finalizar Digamos que yo Diría Que También nos ayuda A nosotras A A creer A creer En lo que estamos Haciendo A crear Como esos Vínculos De confianza Porque Si no creemos En que La propuesta Que nosotros Le llevamos Al estudiante Va A posibilitar O a fortalecer Esos procesos De autonomía Y de independencia Sencillamente No se logra Entonces la confianza El creer En lo que nosotros Estamos haciendo Nos posibilitó esto Además que Como le dice Mi compañera Tuvimos que estar En estos lenguajes Siempre No nos casamos Con uno Porque habían Estudiantes Que no O sea No hablaban Por ejemplo Nosotros tuvimos Uno con Karen Que el chico Espectro autista Él no hablaba No se comunicaba No se comunicaba ¿Qué hicimos? Por medio De el color Por medio De Bueno Listo No sé Un video Él siempre Estuvo participando Y las docentes Titulares Decían No, él no hace nada No, ¿para qué Le preguntamos? No, profe Tranquila Yo no Si, si puede Y Karen Fue como nuestro Reto más grande Y cuando las profesoras Se dieron cuenta De que él Sí daba respuesta A lo que nosotras Le estábamos preguntando O enseñando En ese caso Entonces ahí creyeron En que sí El arte Es un posibilitador Para muchas De las clases Estrategias O metodologías Que ellas tienen Y pues Un poco también Fue La creatividad O sea Para muchas Era muy difícil ¿Cómo me pienso? La otra planeación O sea Que eran Muchas Eran demasiadas Eran Casi Veinte por nivel Veinte por nivel Y era pensarme Bueno Y entonces Aquí utilicé La música Y entonces Aquí tengo ¿Qué utilizo? Y aquí ¿Qué hago? Entonces Fue como También para nosotras Un reto Saber que la creatividad Está en nosotras Está ahí Y que Bueno No sé Cada una Desde su vivencia Impactó Dejó Esos aprendizajes Significativos Tanto en la familia En los docentes En los estudiantes Y fue muy enriquecedor Para nosotros Eso Ver que estos Estudiantes Dieron cuenta De que Lo que nosotros Estábamos haciendo Sí Sí Como que Movilizó Haya Cositas Gracias Laurita Bueno Yo Una cosa Que quiero decirles Es que Me impacta Realmente Este proceso Que han llevado Ustedes En el IPN Las felicito A la profesora Yanet Por la guía Que siempre ha sido Con ustedes Desde el comienzo Y algo Muy importante Que yo quiero Preguntarles Cuando hablamos De familia Hablamos De arte Hablamos De participación De empoderamiento ¿Qué desde ustedes Desde sus familias Que les queda A ustedes Bueno No sé si la profe Quiere que respondamos Una por una O en general Yo creo que nos queda Mejor en general Pero creo que El cambio Es 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 importante Sí Es importante Reconocerlo La transformación Desde el reconocerme Como sujeto El reconocer Que esas Esas falencias Esos aspectos También por mejorar Hacen parte De mi De mi constante De mi crecimiento Como sujeto Creo que estamos Todo el tiempo En formación Esto no termina ¿Sí? Todo el tiempo Crecemos Todo el tiempo Evolucionamos Y creo que es importante Reconocerlo El proyecto Nos deja Como enseñanza Pues que la familia Es dinámica Que la familia Parte de Unas personalidades De unas particularidades Y que Eso debemos reconocerlo Cada una tiene un rol Y así como en la familia Ese rol se debe respetar Ese rol nos complementa Esa diferencia del otro Nos hace sujetos Nos hace seres humanos Que sienten Y que viven Creo que nos vuelve Sensible A la lectura de contextos Como educadores Es necesario Pensarnos Como la familia ¿Sí? Todos tenemos Una familia Y creo que En esos momentos Ustedes están representando Un grupo ¿Sí? Muy importante Es la esencia Entonces La transformación Va Hacia el reconocimiento Mi familia Como decía la profesora Es funcional Siempre lo ha sido Siempre lo será Familia también Es esa parte emotiva Que hoy por ejemplo Nos presentamos Somos familia Famindarte No porque no tengamos La misma sangre Sino porque tenemos El mismo sentir Y porque durante dos años Nos complementamos Durante dos años Aprendimos A apoyarnos ¿Sí? Entonces entre las debilidades Nos ayudamos Nos colaboramos Y eso hace parte De la familia Creo que la concepción De familia cambia Y a partir del cambio Que cada una tiene En estos momentos En sus corazones Eso mismo se va a transmitir No solamente en el aula Sino socialmente Creo que esa es la transformación Que va de nosotras Y pues la idea Es que se generalice Hoy los invitamos A ser parte De esta familia Por el hecho De compartir Por el tiempo El hecho de sacar Sus tiempos Sus preguntas Sus inquietudes Creo que es la parte Más sensible Y humana Del ser humano Bueno Bueno Gracias por ver el video No era perfecto Así no Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video ¡Gracias por ver el video! Bueno Muchas gracias Al equipo Famindarte En su totalidad A ustedes también Pero nos falta Un momento También muy especial La profesora Juliana Quiere invitar A sus estudiantes A contextualizar Algo que ellos Han venido realizando Este semestre Creo Son chicos De tercer semestre De la licenciatura En educación especial Y quisiera invitar A uno de ellos Para que nos cuente Qué es lo que nos van a mostrar Muchas gracias Muchas gracias Muchas gracias chicas Felicitaciones Buenas tardes Buenas tardes para todos Pues No tenía conocimiento Lo que ustedes ven A esta parte Fue como el resultado No están todos Pero es el resultado Pero es el resultado De un proceso O el proceso Que tuvimos Durante todo el semestre Con la clase De sensibilización Y expresión artística Con la profesora Juliana Básicamente Básicamente lo que ustedes ven Ahí fue el reflejo Ella siempre nos recalcó Y me parece genial Porque nunca quiso Que aprendiéramos técnicas Sencillamente Se trataba de Expresar A través del arte Y esto Con herramientas Como el cuerpo La música El yeso Pintura Siempre Fue importante El cuerpo Y no sé Si alguien Me quiere ayudar Porque yo no Sabía que iba a hacer esto Dime Esas son herramientas Más no Llevamos una técnica En sí Entonces Se trataba Precisamente De Usar El yeso Y la pintura Para lo que nosotros Quisiéramos Expresar En mi caso Son los senos Que ven allí De blanco Y básicamente Lo que yo Quise expresar Fue Pues Belleza Mujer Sexualidad Y sobre todo Libertad De una u otra forma No siendo lo único No siendo lo más importante Si ustedes ven Ahí hay un feto Eso hace parte De la libertad femenina Como lo es el aborto Colores Quise usar Muchísimos colores Y flores Porque considero Pues Como belleza Resaltar La belleza De la mujer Ya No sé si Quieren preguntar Algo Porque Ay profe Ay una italiana Bien Yo quiero preguntar Buenas noches Mi nombre es Adriana Valencia Y pues la verdad En este espacio académico Yo creo que pues para todos Un proceso muy enriquecedor La profesora Llevo una secuencia Pues La verdad Fue como sorpresa Porque Pues hubo teoría Conocimos exponentes Artísticos Y se trabaja mucho En la parte De expresión De sentires Entonces pues Para llegar a este producto Ella Propuso Unas actividades De expresión corporal Por medio Pues en el cual Comentábamos Que Se En momentos Como Enriquecedores Y como que Nos esperaban En el O En el movimiento Para llegar a esto Ella nos hizo Como una reflexión Que se llevó En el suelo Con música Ella nos iba haciendo Como relatando Una historia Diciéndonos Que va pasando El agua Por las piernas Bueno, sí Y la idea De esto Era hacer un escrito Sobre el cuerpo Ya Entonces Esto es como que Bueno Sobre pues mi cuerpo Lo que sentí Sobre como Lo que Pues lo que viví Durante la experiencia Y a partir De este escrito Pues elegiríamos Una Esa parte Para Para hacer El producto Y pues sorpresa Fue Que Pues yo creo Que muchos Y no De hecho Se 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 habló En clase Pensamos En partes Totalmente Diferentes Y a la hora Ya de Hacer El producto Fue Totalmente Diferente Pues no sé La experiencia Creo que también Fue a partir De un compañero Que también Nos sorprendió Mucho Oscar Hizo un producto Que nos dejó Bueno Hizo su mano Oscar Es un compañero Que tiene Discapacidad visual Y el La tituló No recuerdo bien Si con mis manos Veo el mundo Él es un chico Que casi Nos expresa Así Pues digamos Uno le pregunta En la clase Cómo te sentiste Que no Quedó claro Para nosotros Profundizar La descripción De una imagen Aparte Porque pues La clase Se basó En las artes Visuales Entonces En las pinturas Las descripciones Tenían que Pues tratábamos De que fueran Muy completas Entonces Se le preguntaban Bien Chévere Sí Pero ya Se limitaba Como a esas palabras Y pues con su mano Pues ya expresó Que los colores Que le ayudaron Sí Fue como Algo que Nos impactó A todos Bueno Yo cerraría Que creo que Hoy tuvimos una experiencia Muy positiva Y precisamente Lo estábamos hablando Con la profe Yaneda Antes de comenzar Y es la necesidad De que al interior De la licenciatura Se presenten Estos procesos De diálogo Entre estas colegas Que ya salen Que hoy pasaron Pues por la sustentación Formal Y que les agradezco Pues que hayan Tolerado todo el día Pues para acompañar Y compartir Esta experiencia Y con nosotros Pues digo nosotros Porque nos acompañamos Desde el tercer semestre Iniciando este proceso Iniciando este camino Y a mí me parece Muy valioso Y muy rico Que hoy ustedes Estén aquí presentes Para que se den cuenta Como es este proceso Tan riguroso De crecimiento De la ruta formativa De pararse acá Y ganar habilidades Desde lo narrativo Desde lo discursivo Y un poco Lo que yo quería O traté En el espacio De sensibilización Y expresión artística Con este trabajo En particular Es que reconociéramos Nuestro cuerpo Como herramienta Principal De trabajo Eso es lo que tenemos Los docentes Nuestra voz Nuestro cuerpo Y entramos a interactuar Con otros cuerpos Que son diferentes Que no son comunes Con colectivos De cuerpos Como puede ser Una familia Y para mí Fue muy interesante Ver como este ejercicio Siempre que lo hago Siempre son las manos O la cara Que son como Los lugares Seguros Y con curiosidad Vi que este grupo Se atrevió A hacer otras cosas Y se atrevió A desnudarse O sea No lo digo Por Bueno Si tuvieron que desnudarse Evidentemente Pero lo digo Que se atrevieron A poner en conocimiento El hablar de su cuerpo El arrancar Reconociendo Su propio cuerpo Esas huellas Que tengo Esas cicatrices Que tengo Esos recorridos Que he hecho Ese contacto Con el otro Porque si algo Tiene la educación especial Es que tiene Mucho contacto físico Con el otro Y muchas veces Es mi cuerpo El que moviliza Al otro Permitió empezar Este camino Este recorrido Que espero Tener el placer De verlas En unos años Así como veo A estas compañeras Que ya egresan Y que ya son colegas Para cerrar Este fue un seminario Muy interesante Porque tuvimos Una muy buena convocatoria Y repetí caras O sea Me agrada ver Que hay un grupo Ya de estudiantes Interesados En la línea Entiendo Pues lo que Compromete Venir a esta hora Salían siempre De clase Corriendo Y de una u otra Forma Ustedes se dan cuenta Aquí como a través Del proyecto De familia Se empieza a gestar Un semillero Se empiezan A gestar Procesos De investigación Estamos hablando De publicaciones Estamos hablando De viajes nacionales Locales internacionales Donde llevamos nuestra experiencia Entonces pues La invitación Para el próximo semestre Es empezar a fortalecer Mucho más Nuestra línea Desde un semillero De investigación Que nos permita A partir De ese apasionamiento De ese gusto De ese interés Empezar a repensarnos Y pensarnos Otros contextos Porque miren Ellas lo que nos muestran Los educadores especiales Impactando En otros contextos En otros lugares Y me parece Muy interesante Pues agradezco Siento que fue Un semestre Muy productivo Siempre tratamos De traer variedad Dentro de las exposiciones Pero creo que Lo más importante Y es muy bonito Cerrar Con esas experiencias Y esos sentires Y esas ganancias Que tenemos Al interior De nuestra licenciatura Muchísimas gracias Sé que ha sido Un semestre Bastante agitado Esperamos vernos El próximo semestre Seguramente Ustedes ya no van a ver Algunas asignaturas De la línea Pero saben Que este espacio Siempre va a estar abierto Para estos procesos De aprendizaje Y de crecimiento Felicitaciones Yo tuve la oportunidad De ver a Famindarte En PPI2 Y lo que hoy Me presentan Es totalmente Pues una evolución De ese proceso Millones de bendiciones Y que todo Todo lo que han Trabajado Y hoy Lady Lo decía Siéntanse Enorgullosa De la pedagógica Siéntanse Enorgullosa De las licenciaturas Salen muy fortalecidas Habrán muchas preguntas Por el camino Pero pues esta Siempre será su casa Y ojalá Como egresadas Las podamos seguir Teniendo acá E invitadísimas Siempre A la línea De artes y lenguajes Muchas bendiciones Gracias 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 Gracias